27 de noviembre, explosión extrema, es la fecha final, el cierre de año de esta empresa. Vamos a tener una lucha de debutantes. Quizás la persona que esté a mi lado no sea tan debutante porque tiene vasta experiencia del otro lado de la cordillera. Mire esta imagen y sabe de lo que estoy hablando. ¡Lion Bryan! Se juega el pasaje para el 2017 en lucha extrema. Bienvenido y ojalá que pueda estar en este partido. Muchas gracias primero por la bienvenida. Acá el luchador número uno de la Argentina, el 100% ego y el próximo campeón de lucha extrema. ¿Por qué no? Ok, Lion Bryan, haciendo su presentación. Con o sin güey? Con güey. Ok, póngale hielo. 27 de noviembre, explosión extrema. Lucha extrema, el próximo domingo 27 de noviembre. Van a tener a Fly Pan, adrenalina, los campeones de generación lucha libre. Demostrarles directamente desde Chile. Le vamos a demostrar por qué nosotros ya fuimos bicampeones de América. Por qué nosotros somos los campeones, somos la mejor pareja de generación lucha libre. No solo dejen el asilo de chile libre, somos la mejor pareja de Chile. Así que, Argentina, Buenos Aires, prepárate, porque este 27 vamos a romper culos. ¿Qué querés? Yo andaría con más cuidado y con los dos ojos bien abiertos, vaquerito. Te van a traicionar. ¿Quién me va a traicionar? ¿Qué decís? Te va a traicionar. Un amigo te va a traicionar. Espero que haya tingle mentirioso.